Pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, cuando Él los vio, le dijo, y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a gran voz. Lo primero que puedo ver aquí es que ellos tienen una necesidad de ser sanos, y para ellos activar su milagro y recibir su milagro, lo primero que ellos hacen es activar su voz. ¿Qué activaron ellos? Ellos estaban llenos de lepra, tenían una enfermedad, y querían ser sanados. Y no pudiéndose acercar a Jesús por causa de la lepra que tenían, recuerden que la ley decía, que tenían que llevar una campanita diciendo, son leprosos, para que le abrieran camino, y así ellos poder pasar. De modo que nadie se podía contaminar, o recibir lo que ellos también portaban. De modo que ellos tenían que decir, son leprosos, son leprosos. Esto no lo dejaba entrar entre medio de la sociedad. Así que, viendo ellos que no podían acercarse a Jesús, entonces usaron su voz. Hay gente que critica los gritos de nosotros, pero permítame decirle, es verdad, nuestro Dios no es sordo, pero le gusta que usted grite. A él le gusta que usted voce, a él le gusta que usted cante, a él le gusta que usted alabe. Por eso la Biblia dice en el Salmo 150, todo lo que respiren. Y ellos viendo que Jesús estaba de lejos, y el único instrumento que tenían para desatar su milagro, era la garganta y la voz. Dijeron, vamos a usarla. Por eso la Biblia dice, el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Hay gente que le están diciendo a Dios, tú sabes lo que yo estoy pasando. Claro que Dios sabe, pero hasta que tú no hagas un movimiento, hasta que tú no hagas una acción, el cielo no se va a activar. Yo lo siento por los mudos. Valtimeo digo, el hombre se va con el milagro. El hombre no le interesó que yo estuviera ciego. Yo voy a abrir mi boca, yo siento que alguien va a abrir su boca aquí. Dios mío, yo siento que alguien va a abrir su boca aquí. ¡Wow! Y Valtimeo, abriendo la boca, aleluya, llamó la atención, primeramente de los discípulos, porque decían los discípulos, cállate, el milagro no es para ti. Pero Valtimeo, digo tú a mí, no me vas a callar. El milagro se me está yendo y lo único que tengo en la boca es que hay gente que le va a molestar tu ruido. Hay fariseos que le molestan tu ruido. Hay intelectuales que le molestan tu ruido. Pero dile a esa clase de gente, tú no eres el que está metido en mis zapatos. Déjame gritar, déjame lanzar, déjame lanzar. ¡Wow! Dios mío, yo siento una gloria aquí. ¡Wow! Perdóneme por lo pasivo y lo quietos. Pero permítame un poco de locura. Permítame ser oído ante el trono de la gracia. En una ocasión Jesús va entrando en el burrito del año y todo tan, ¡Hosana! Al que viene, ¡Hosana! Al hijo de David. Y de repente los fariseos dijeron, y este ruido. Y esta bulla. Y este desorden. Porque para los intelectuales lo que hacemos para Dios es desorden. Y Jesús se detiene y le dice, ¿Ustedes saben qué? Si ellos no lo hacen, las piedras. En otras palabras, por eso es que la Biblia dice que la naturaleza gime para que los hijos se manifiesten. Eso da a entender que los hijos no se han manifestado a la dimensión que Dios quiere que ellos estén manifestados. Pero dile al que está a tu lado, yo voy a salir de mi... De mi cueva. Que me digan loca, que me digan loca, que me critiquen. Pero yo voy a darle lo mejor a mi Dios. Yo voy a honrar a mi Dios con mi boca. Jesús se iba de Jericó. Pero Baltimeo parece que hizo un resumen de la historia de Jericó. Oh, gloria a Dios. Y me parece ver a Balti. Bueno, el que podía darme el milagro se está yendo. Pero por aquí pasaron unas gente hace muchos años que iban pasando por un desierto y iban a entrar a esta tierra. Y para conquistarla hicieron ruido. Yo creo que yo voy a hacer lo mismo. Porque esa gente hicieron ruido y las murallas se cayeron. Jesús no le interesó que yo estaba ciego. O le va a interesar mi grito. Y levantó la voz y dijo Jesús, hijo de David, ten misericordia a David. Por eso no dejes que nadie calle tu boca. Por encima de la prueba, por encima de la enfermedad, por encima de la crisis. Yo voy a abrir la boca. Y abriendo la boca activó el milagro. Así que dile que de tu lado en tu boca pueda hacer que haga un milagro. Y hay gente que no lo han recibido todavía. Porque no han sabido abrir su boca. Por eso la Biblia le dice, clama a mí. La palabra clamar es vocear, gritar, dar voce. Me voy a quedar sin garganta, pero el cielo me va a oír. Por eso no dejes que nada ni nadie calle tu boca. Abre tu boca. Dije, abre tu boca. Pastor, que me están persiguiendo, me maltrataron. A Pablo y Sila lo maltrataron. Le pusieron cadena en las manos, en los pies. Lo metieron en el calabozo más adentro. Pero estando allí a medianoche, Pablo le digo a Sila, pero no pudieron ponerlo a bozar en la boca. Así que Sila canta aquello en tono. Ah, tú no estás entendiendo lo que pasó aquí. Había tristeza, había dolor, había fracaso. Pero cuando Pablo y Sila abrieron la boca, el clima cambió. La atmósfera cambió. Obrachando, reba, llama. Es que cuando tú abres la boca, el clima cambió. Dile que está a tu lado. Siento que el clima va alterándose aquí. A su nombre. Esto se va a alterar. Urra, bachama. Lo siento por lo que se quedaron en casita. Pero esta gloria viene porque viene. Por eso nunca dejes de abrir la boca. Abre tu boca en el trabajo, aunque te llamen loco. Por lo menos que te salga un santo. Aleluya, de vez en cuando. Oh, gloria al Señor. A ella que está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando un cristiano abre la boca, cambia la atmósfera, cambia el ambiente. Gente, no había piano en la cárcel. No había batería para el coro. Pero la llevaban por dentro ellos. Hay gente que nada más depende del piano y de los músicos para adorar. Yo no dependo de eso. Yo lo llevo por dentro. Yo lo llevo por dentro. Toca el que está a tu lado. Yo soy el piano. Yo soy la batería. ¡Cama! ¡Cama! Gente que nada más depende del toque, de la batería. Que si los músicos vinieron, no vinieron. A mí, mira, gloria a Dios y llegaron, pero yo la llevo por dentro. ¡Mmm! Ana, Uta, Yanzo. Gracias, Espíritu Santo. Pero toma asiento, por favor. Estoy cogiendo un poquito un poquito de calor aquí, Dile que está a tu lado del predicador, está entrando en calor. Lo número dos es que cuando ellos elevan su voz por la necesidad que tenían, por la necesidad que tenían, Jesús no oró por ellos. Impresionante eso, ¿eh? Tampoco le puso la mano encima. Tampoco reprendió la enfermedad. Ustedes saben que hubieron muchos casos donde Jesús ponía la mano, donde reprendía la enfermedad, donde le decía el paralítico, toma tu lecho, y anda, y la gente recibía su milagro instantáneamente. Pero en este episodio, ni Jesús puso la mano, ni lo reprendió, ni oró por ello. Pregúnteme, ¿qué hizo? Le dio una intrusión. Ellos abrieron la boca porque necesitaban ser sanados. Y Jesús no ora por ellos, sino lo que hace es, le da una intrusión. Y dice la Biblia, y obedeciendo la intrusión, ¿cuál fue la intrusión? Vayan y preséntense al sacerdote. Vayan al templo. Y cuando comenzaron a caminar, la lepra comenzó a ir. Pastor, ¿qué me quieres decir? Que hay una probabilidad que tu milagro no esté envuelto en tu grito, pero, pero, no, 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 no lo agarraste todavía. Hay una probabilidad que tu milagro no esté en el ayuno que hiciste. Posiblemente, tu milagro no está en el clamor de las doce horas que hiciste. Clamate, intercediste. Y el cielo como que no te está respondiendo. ¿Alguien me está comprendiendo? Hay una probabilidad que el milagro no está en esa llave, sino que está en la obediencia a la intrusión. Perdió uno cuánto ahora. Hay milagros que posiblemente no se te desatan a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia. Pero, dile, pero, cuando tú obedeces, cuando tú obedeces a la intrusión, el milagro se libera. Así que, si ya está adorando por un milagro y el milagro no ha ocurrido, posiblemente sería que no está obedeciendo a la intrusión. Y uno de los problemas que la iglesia tiene es que no le gusta obedecer a la intrusión. Y después le están gritando a Dios, Señor, ¿por qué no recibo el milagro? Y el Señor esperando es que eres un desobediente. Hace lo que quiera. El culto es a las dos de la tarde y te aparece a las cuatro. ¿Cómo así, pastor? A lo mejor la intrusión dice a las dos de la tarde y el milagro te estaba esperando en la puerta a las dos de la tarde. Pero como llegaste a las dos y media, a las tres, a las cuatro, el milagro se hizo para un lado y dijo, no se lo merece. Oh, perdí uno cuánto ahora. Aleluya. 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 Toca al que está a tu lado y le no tienes loco que están hablando contigo. Obedece a la intrusión. Y nosotros por naturaleza no nos gusta obedecer a la intrusión. La vivimos quebrantando y rompiendo. Si nos pregúntele a Adán, Adán, de todo puede comer, menos de ese algo. Y la gente critica, Adán, pero yo te aseguro que te lo dicen a ti, tú lo haces también. El unguiel te dice, siéntate por aquí. No, es aquí que yo quiero. Mi hermano, el milagro tuyo tal vez estaba ahí, pero lo perdiste porque lo hiciste a tu manera. Mire, yo mejor me voy para otra iglesia. Usted no quiere que yo predique hoy aquí. Me voy para Reddy, me voy para Reddy porque aquí hay gente como que no quiere escuchar esto. pero te voy a dar un poco más por amor a estos cuatro que están aquí. Pero lo de atrás tan serio, tan serio lo de atrás. Toca el que está a tu lado y dile, no te enojes. Dile, obedece a la instrucción. Es sencillo. Tome asiento, tome asiento. Me pone nervioso.